La innovación es un término de tanto uso, tan manoseado, que uno no sabe exactamente qué es innovación, cualquier tontería la llamamos innovación y, en cambio, somos incapaces de reconocer la auténtica innovación. Yo haría un pequeño ejercicio, que tomamos un disruptivo de Silicon Valley y lo metemos en estas jornadas, o trabajando en un ayuntamiento cualquiera del País Vasco o de donde sea de España, y que empiece a ver cómo vamos cambiando las políticas públicas, cómo cambiamos los servicios, qué prestábamos antes de la crisis, durante la crisis, ahora con la poscrisis, qué hacíamos antes del fenómeno de la inmigración, qué hacemos con los emigrantes, que ve además estas jornadas, cómo estamos todos conectados en las redes sociales y mil plataformas transmitiendo conocimiento. Bueno, pues la verdad es que luego le preguntamos, oye, ¿esta gente es innovadora? Y decía, cantidad de innovadora, y además somos innovadores. Por lo tanto, nos podemos situar en esta zona de confort, pero solo durante un segundo, porque vengo yo para sacarles de la zona de confort. Y yo no soy el culpable. El culpable es un profesor que es muy conocido, porque es el padre de las políticas públicas, que es Joan Subirats. Joan Subirats es amigo mío, me lo encuentro muy a menudo. Tenemos una relación paterno-filial, porque él fue director de mi tesis doctoral. Y cada vez que me encuentra, me dice una frase que a mí me inquieta mucho. Me dice, Carles, date prisa en reformar la administración pública, porque dentro de poco no habrá. Él, que es un visionario, ya me está diciendo que vamos a desaparecer. Que yo, que soy funcionario y estoy en una asea pública, se me va a acabar el trabajo y, además, que mi objeto de estudio va a desaparecer. Y eso me inquietó. Con lo cual, para dar respuesta a esta inquietud que llevaba dos o tres años, hace un par de meses escribí un libro sobre la administración pública del futuro, Horizonte 2050, título muy largo, instituciones, política, mercado y sociedad de la innovación. Horizonte 2050, es decir, un análisis de prospectiva a largo plazo. Saben que la prospectiva es la forma académica y fina de llamar a la futurología. Saco la bola y empiezo a tener intuiciones. Ten en cuenta que hay una web donde tú pones tu lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento y te dice el día que estadísticamente te vas a morir. A mí me salió el 23 de febrero, eso no se olvida. Pero puse Horizonte 2050 porque, según esta plataforma, yo en el 2050 estaré muerto. Con lo cual, no tengo que rendir cuentas. Si no hubiera puesto en el 2060, me hubiera quedado tan ancho. Claro, ¿qué quiere decir esto? Subirás luego me pone un ejemplo, que yo creo que es un poco forzado, y me habla de Wikipedia, ¿no? Fíjense que antes entre el conocimiento, los ciudadanos y el conocimiento, habían intermediarios, como por ejemplo la enciclopedia británica. Gracias a la revolución de la tecnología de la información y con sistemas colaborativos, los ciudadanos nos hemos empoderado y llegamos directamente al conocimiento sin que nos hagan falta intermediarios. Y la enciclopedia británica como empresa ha desaparecido. Yo que me dedico a la universidad y soy vicerector, por lo tanto, con una cierta responsabilidad, me preocupa mucho que salgan gurús que anuncien que en los próximos 15 años van a desaparecer el 90% de las universidades en el mundo. En el mundo hay 40.000 universidades, de las cuales 20.000 son pequeñas academias en garajes, que no cuentan, pero más o menos con entidad hay 20.000, pues van a desaparecer el 90%. Y a veces me pregunto, ¿y por qué no va a desaparecer la mía? Por más que salga muy bien en los indicadores nacionales e internacionales. Porque claro, fíjense que en la universidad también somos un intermediario entre el conocimiento, también los ciudadanos y el conocimiento, y también como filtro. Si uno estudia en Harvard, ¿por qué caramba se gasta con costes directos e indirectos 400.000 dólares para estudiar una carrera? Porque resulta que una vez ha pasado este filtro, entra en la élite política, en la élite económica, en la élite institucional. Pues ahora, como sabéis, hay estos cursos virtuales, los MOOCs, donde uno tranquilamente desde su casa en el pueblo va siguiendo un curso, el cual lo imparte el mejor especialista mundial en la materia, es totalmente gratuito, y luego uno si quiere se presenta y lo evalúan. Y si además quiere, pagando una pequeña tasa, le dan un certificado. Y ha aparecido una universidad norteamericana que no tiene ningún profesor, sino que se dedica a acreditar. Vas ahí con 30 MOOCs, y dices, mira, yo he hecho este itinerario, creo que tengo que tener una carrera en ingeniería no sé qué. Y esta universidad dice, pues es verdad, y te acredita pagando otra tasa, y resulta que los títulos de esta universidad, algunos empresarios en Estados Unidos ya lo reconocen como si fueran hechos en Harvard. Con lo cual, incluso Harvard está en situación de riesgo. Harvard no, porque Harvard es Harvard. Pero mi amigo Paco Longo, director general de la Junta de Sade, yo lo veo muy preocupado porque cree que Sade puede desaparecer. Y es una de las diez escuelas de negocios más importantes del mundo. Pues fíjense que hay una duda entre los intermediarios. La administración pública, ¿qué somos nosotros? Somos intermediarios entre los ciudadanos y el bien común y el interés general. ¿Y cómo respondemos a este reto? Bueno, ya llevamos un cuanto tiempo respondiendo con el concepto mágico de gobernanza. Gobernanza es una etiqueta que a todo el mundo le encanta. Todo el mundo está feliz con la gobernanza. Vas a los de Sade, Instituto de Empresa y ese, y están locos con la gobernanza. Junto con los empresarios, porque para ellos la gobernanza, todos son parteneros público-privados, todos son externalizaciones, todos son servicios públicos prestados por organizaciones privadas con ánimo de lucro. Bien, no estoy en contra. Cierto que tenemos competencias oceánicas y nos hace falta la colaboración de las entidades privadas. Si luego vas al otro sector de la administración pública, porque hay distintas ideologías, y vas a los que yo llamo los kumbayas o los happy flowers, que son precisamente Jusubirach, Kimbrugue, Ricardo Má, etc. Para ellos todo es empoderamiento de los ciudadanos, todos son sistemas colaborativos, todo es participación ciudadana, todo es cogestión de servicios, todos son asociaciones de vecinos, movimientos sociales. Bueno, también tienen toda la razón. Claro que los ciudadanos estamos empoderados, queremos codicidir, queremos cogestionar. Por lo cual, todo el mundo está encantado menos yo. Porque resulta que el concepto de gobernanza es muy elástico y ambiguo. ¿Qué es eso de que entre todos lo haremos todo? Yo eso lo veo un poco caótico y me pongo algo nervioso. Y ya en la literatura está surgiendo lo que es un palabra, porque no aparecen los diccionarios y es horrible, que alguien tiene que ejercer en los contextos de gobernanza el rol de metagobernador. Alguien tiene que mandar un poco aquí. Porque esto puede ser un auténtico caos. Es decir, alguien tiene que ejercer el rol de director de orquesta. Cierto que todo es en red, todo es horizontal, todo es relacional, pero una cierta jerarquía, aunque sea suave, tiene que existir. Porque, claro, yo no veo mucho a las empresas privadas acreditadas para defender el bien común y el interés general. Ellas van a lo suyo, legítimamente a lo suyo. Y tampoco veo a los elementos sociales, asociaciones de vecinos, fundaciones, ONGs, pues acreditadas para defender el bien común y el interés general. Ellos tienen intereses de carácter sectorial. Les interesan los temas medioambientales, los temas de acceso a la vivienda. Pero, ojo, que a veces, priorizando sus objetivos, generan externales negativas en el resto del sistema. No tienen una visión transversal de lo que es el interés general y el bien público. Yo, llámeme en clásico, pero yo creo que la única institución, el único actor acreditado para defender el bien común y el interés general, sigue siendo la administración pública. La administración pública, obviamente, bajo el mandato de los políticos, vía democracia representativa, que es lo que tenemos. Claro, porque ahora estamos viviendo unos cambios acelerados que se van a acelerar todavía más hasta el 2050 y más allá. Fíjense que ahora lo imposible es perfectamente posible. Vemos a Donald Trump, vemos lo que sucede en Cataluña, todo aquello que no imaginábamos que nunca pasaría, ahora está sucediendo. Con lo cual, estamos en un momento de una enorme transformación y la administración pública somos una variable dependiente. Dependemos del cambio tecnológico, del cambio de paradigma económico, del cambio social y del cambio político, que eso modifica el rol del Estado, no Estado-nación, sino Estado como proveedor de bienestar. Todos somos Estado, las administraciones públicas, y eso incide, obviamente, en la administración pública. Y estos cambios son enormes, saben. El primer elemento, y esto es holístico, pero yo lo cuento de forma lineal, primero tenemos que atender el cambio de carácter tecnológico. Ya saben, uno es la sociedad de la información y el conocimiento, Internet, eso ya lo estamos viendo, el impacto. Lo que se llama la infoeconomía. El segundo es el paradigma de la biomedicina. Y el tercero, que ahora está de moda, y que es la cuarta revolución industrial, es el impacto de la robótica. Piensen que, perdón, los estudios más conservadores anuncian que en los próximos 15 años van a desaparecer el 30% de los actuales puestos de trabajo. Los más conservadores, algunos dicen el 50% y otros dicen el 60%. Yo me tomo el más conservador. Todos los taxistas van a desaparecer, los conductores de metros, los conductores de autobús, etc. Uno ahora estudia para cirujano, mal. No va a haber trabajo para cirujano. Lo van a hacer todos robots. Tienes que ser gestor de robótica en cirugía, pero no cirujano. Por lo tanto, estamos en un momento de transformación. Con el cambio que hay y la tensión social que hay, fíjense lo que va a suceder cuando el 30% de nuestros ciudadanos no tengan trabajo y, además, son la mayoría los que están en los puestos más sencillos con bastante incapacidad para reciclarse. Y todo esto incide incluso en el paradigma económico. Hay un libro que me impresionó, del 2016, de un actor, Mason, que se llama Postcapitalismo, donde él dice que va a cambiar el paradigma capitalista. Ojo, capitalismo siempre se da por muerto, pero es muy resistente y tiene una gran capacidad de adaptación. Pero fíjense que la tecnología está transformando los principios básicos del capitalismo. Para empezar, la propia infoeconomía funciona y opera en lógicas de cuasimonopolio. Los monopolios es algo, digamos, poco bien visto por el capitalismo, donde opta por la competencia. Fíjense que todas las empresas funcionan con lógica de monopolio. Facebook, Twitter, Instagram, incluso Google. No es monopolio absoluto, pero es cuasimonopolio. Es más, se cree que estas empresas solo pueden sobrevivir y ser disruptivas si operan en sistemas de cuasimonopolio. Pero luego hay una transformación todavía más importante, que es la economía colaborativa. La economía colaborativa, piensen que en principio capitalista es que hay un proveedor, hay un receptor, hay una oferta, hay una demanda, hay unos recursos escasos, con la oferta y la demanda se le ponen un precio. Pues ahora resulta que el recurso del siglo XXI, el petróleo del siglo XXI, es la información y es un recurso infinito, no es escaso. Y además el proveedor y el receptor o consumidor se confunden totalmente. Se está configurando una nueva clase social que la vaticinó. Este sí que fue visionario, Draker, en el 93, que dijo que se está configurando una nueva clase social que son los océanos cultos universales, que son los que están totalmente apegados a la tecnología. Mis hijas son ciudadanas cultas universales que les aseguro que de cultas no tienen nada. Pero, claro, ya saben cómo es ahora la juventud, los que ustedes son más jóvenes, pueden ir casi desnudas, pero sobre eso les hace falta dos cosas. Obviamente, smartphone o tablet y conexión wifi. ¿Y qué hacen? Pues hacen, no se sabe muy bien lo que hacen, yo a veces me las miro, pero lo que sí hacen es que producen cosas que ellas mismas consumen y van totalmente ajenos a los mercados, donde se producen intercambios de tipo gratuito. Wikipedia es un ejemplo de la economía colaborativa. Cada vez hay más flujos económicos que funcionan de forma gratuita o por la vía del trueque. Y eso rompe las reglas capitalistas. Luego tenemos la economía colaborativa agresiva, Uber, Airbnb, etcétera, que rompen los mercados. Con lo cual, el futuro es que ya no habrá un mercado capitalista clásico, sino habrán distintos mercados. Y además, con luchas entre ellos. Bien, y el cambio tecnológico y el cambio económico nos incide en la sociedad. La sociedad está enormemente tensionada. Le cuesta mucho absorber estos cambios. Y ahí tenemos que incorporar el concepto de globalización. En 1914 estábamos más globalizados que ahora. A partir de la Primera Gran Guerra empezamos con lógicas proteccionistas e incluso autárquicas. Y en el 45, los líderes occidentales decidieron que se volverían a abrir a la globalización, pero de forma muy incremental, muy palmatina. Pero en los años 80, con el calor neoliberal, lo abrieron de golpe. Además, con la gasolina que implicó echar al fuego internet, y ahora tenemos una globalización absoluta. Dice Trías de Vez, que es un economista heterodoxo, que la globalización es el acto de negligencia política más grave que ha habido nunca en Occidente. Porque la lógica, fuimos nosotros, Europa y Estados Unidos, que apostamos por la globalización. Porque nuestro objetivo era abrernos al mercado asiático, a los chinos. Nuestro objetivo era forrarnos con los chinos. ¿Y qué ha pasado? Que los chinos se han forrado con nosotros. Que estos sí saben de perspectiva, por cierto. Claro, porque globalizar es bueno. Genera más dinamismo económico, pero no te puedes globalizar con mercados tan asimétricos. Donde te globalizas con economías que están protegidas, que tienen política monetaria totalmente intervenida, que tienen un marco laboral y unas reglas laborales con las cuales no podemos competir. Incluso que tienen un régimen de carácter autocrático. Así no se puede competir. Y los grandes perdidos de la globalización somos los occidentales. Fíjense que hay unos datos en Europa que es 5, 25 y 50. A mí me impresionaron. Los europeos, en el sentido más amplio, solo somos el 5% de la población. Somos cuatro gatos. Eso sí, la buena noticia es que producimos el 25% del PIB mundial. Somos pocos, pero somos ricos porque producimos mucho. Y ahora viene la cifra que nos asusta. Gastamos el 50% del bienestar mundial. Todo lo que se gasta en educación, en sanidad, en servicios sociales, lo gastamos los europeos. Que solo somos el 5%, pero producimos solo el 25%. Esto no es sostenible. Ya estamos en aquella sensación tan angustiosa que sabemos que nuestros hijos y nietos van a vivir peor que nosotros. Por lo tanto, estamos en una sociedad totalmente tensionada, totalmente asustada, donde pide a una clase política y a una administración, a un Estado, que les soluciemos sus problemas y no podemos. Estamos ante el Estado irresponsable, como dice Baumann. Somos responsables de todo, de que tengan trabajo, de que tengan vivienda, de que tengan una vida digna, que estén seguros, pero en la práctica no les podemos ya garantizar absolutamente nada. Y aquí viene el siguiente parámetro, que el siguiente parámetro tiene que ver con la política. Los océanos miran a la política, a los partidos políticos, a los líderes, para que solventen todos estos problemas tan graves que tienen. Y me refiero a los océanos occidentales, cuando básicamente norteamericanos y europeos. Y resulta que vamos a llamar a la política cuando la política está en una severa crisis. Porque que ya, como sabemos todo, la política no tiene el poder ni lleva la agenda. La agenda y el poder están en manos de la economía y de los mercados. Fíjense que los políticos no pueden hacer alta política. Para mí la alta política es hacer la política económica. Eso es alta política. El resto es política importante, pero que además se deriva de la política económica. Fíjense que entre izquierda y derecha ya no hay ninguna diferencia en política económica, porque solo pueden hacer una. Repasen los ministros que han habido de economía en los últimos 40 años en España. Los del PP y el PSOE son totalmente, exactamente iguales. Vale, Montoro ahora parece un teleñeco, pero es que es muy parecido a Solchaga, a Boyer, a Pedro Solves, todos han hecho exactamente la misma política económica. Y cuando yo, en esta visión prospectiva e intuitiva, me preguntaba si vendría en Europa la postdemocracia, leí un libro muy pequeño que me impresionó, que es un libro de Peter Maher, un politólogo irlandés que se murió y esta es su obra póstuma, un tipo muy serio y muy estricto, que el título tiene un título ya muy plástico, gobernando el vacío. Y en este libro, él argumenta que en Europa ya no existe democracia. No existe democracia real. Lo que existe es democracia inercial, democracia orgánica, democracia constitucional, porque la democracia real es que puedas elegir entre distintas alternativas y aquí no puedes elegir entre distintas alternativas, porque izquierda y derecha te pueden ofrecer solo la única política económica. Claro, lo que te ofrecen es pues una memoria histórica otro tema es de igualdad, otra una ley de servicios sociales de carácter universal, que por cierto, nada de eso se implementa porque no hay dinero porque se deriva de la política económica. En España no nos hemos dado cuenta, pero nos hemos inventado un concepto que es Estado regulador. Estado regulador es que dices, vamos a ver, hay elementos como la regulación monetaria, la regulación financiera, la regulación de las pensiones en los países, en todas partes están privatizadas, salvo aquí, de los grandes países. la regulación entre las comunicaciones en energía, etcétera, es decir, lo más crítico para los ciudadanos, decidimos que esto es demasiado serio para que lo hagan los políticos, cuando esto también es política de alta intensidad. Dicen, no, eso lo tienen que hacer agencias reguladoras con unos tecnócratas que sepan mucho de la materia y totalmente independientes y alejados de la política. Eso es lo que está de moda en Europa y en los países anglosajones. Ya, pero si le quitas la política, la capacidad de intervenir en los aspectos más básicos de los ciudadanos y eso que lo lleva unas comunidades epistémicas de tecnócratas que nadie nos ha elegido y que están totalmente ajenos de nuestra capacidad de influencia. ¿Quién manda en Europa? Ángela Merkel, un poquito, pero no mucho. Quien manda en Europa es Draghi. ¿Y quién ha elegido al presidente del Banco Central Europeo? Pues no se sabe qué caramba hacen estos de Frankfurt, cómo definen la política, etcétera, etcétera. Fíjense que la política es tan impotente que no tiene capacidad ni de realizar su actividad más básica y primaria, que la actividad de un partido político es filtrar élites. De sus militantes y simpatizantes los filtra, presenta candidatos y estos son nuestros futuros gobernantes. ¿Esto es lo que hace un partido político? Pues ya no lo hace. ¿Donald Trump quién lo eligió? El Partido Republicano, no, salió solo. ¿Macrón? ¿Quién lo eligió? Se sale del partido y a los dos meses es presidente de Francia. Incluso aquí, ahora parece que no, pero el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña yo pensaba que sería Oriol Jonqueras, ahora dicen que es Marta Rovira, que será, pero Oriol Jonqueras, la gente se olvida que pasó a ser secretario general de Esquerra Republicana, pero dos meses antes no era ni afiliado, era simpatizante. Se afilió y se hizo con el poder. Y siempre que eligen ahora líderes en la lista todos son fuera de los partidos, con lo cual los partidos ya no tienen esta función más básica. Cuando yo digo esto, como todos sois funcionarios, empleados públicos y tenéis muy cerca a la clase política y a veces el roce hace el cariño, pero muchas veces el rozo también crispa, cuando digo que los políticos son impotentes se os ve una risita, una sonrisita, como aquello del gato que se ha zampado un ratón y os sale la cola por la boca, pues mal, muy mal, porque la impotencia de la política implica la impotencia de la administración pública. Toda nuestra fuerza la conseguimos con la política. Sin la política somos también nosotros impotentes. Con lo cual, cuidado, nos estamos jugando la supervivencia. Yo no creo, como dice Joan Subiraz, que la administración pública desaparezca en el sentido físico. Siempre vamos a estar presentes, pero sí que tiene razón Joan Subiraz que nos estamos jugando el futuro en el sentido cualitativo, sustantivo. Si nosotros no somos capaces en el futuro y en el presente de ejercer el rol de meta gobernador, de dirigir estas redes, de hacer director de orquesta, la administración pública habrá desaparecido conceptualmente. y eso no lo tenemos nada garantizado en absoluto. Hoy por hoy no somos capaces de ejercer este rol de meta gobernador y en el futuro todavía peor. Fíjense con el Big Data, pero ¿quién tiene los datos? Es que leía un artículo que decía imagínense ustedes que a principios del siglo XIX una única empresa es propietaria o domina toda la cartografía mundial, los alas, todas las librerías mundiales, todo el correo postal, eso es Google. De un par de empresas dominan y tienen la información mucho más potente que muchos estados o muchas administraciones públicas. Por lo tanto, el reto es bastante enorme. Y para eso, ¿cuál es la solución? Primero, tenemos que tener una cierta visión de prospectiva. La administración pública tiene una mirada muy positiva, muy innovadora a lo que están haciendo, pero cortoplacista. Tenemos que hacer unos análisis más a largo plazo, que es lo que propongo yo modestamente en mi libro. Todos sabemos que hay políticas públicas que son a largo plazo. Si uno define la política energética del país, sabe que es una política energética a muy largo plazo. Nuestra actual política energética se inició, se fundó en finales de los años 70 con la UCD. Fue un ministro que se llama Gamir que hace como seis meses que se murió. Bueno, apostamos por el gas argelino y ahora estamos así. Y nos va bien. Los europeos también apostaron por el gas, pero ruso y les va fatal. Bueno, hacemos nuestros escenarios de futuro. Al principio parecía cuando uno hace una obra pública se supone que cuando hace un ave tiene que hacer una cierta análisis prospectivo de crecimiento de la población, de incentivar aquel territorio, se supone. Pero en cambio a nadie se le ocurre hacer política a largo plazo en lo que es nuestras materias que son materias institucionales y materias de gestión. Y voy a poner solo dos ejemplos muy simples que muchas veces no nos paramos a pensar. Ahora estaba en una conversación en el grupo de fumadores del acto que es muy reducido por cierto y todos son del IVAB. Entonces, cuando... Eso para mí es muy positivo para el IVAB. Entonces, estaban hablando de una ley de función pública que lleva cuatro legislaturas en... Bueno, hace dos años me llama la consejera de Gobernación del Gobierno Catalán, entonces era vicepresidenta y me dice, mira, voy a hacer una nueva ley de función pública y estoy aquí pues entrevistando a los expertos para que me diga qué elementos tiene que atender esta ley. Y yo le hice la pregunta consejera o vicepresidenta ¿la última ley catalana de función pública de qué año es? Era una pregunta retórica porque yo ya lo sabía. Me dice, pues mira, fíjate, es de hace 23 años, es decir, ahora 25 porque aún no tenemos ley de función pública. La última ley de función pública catalana tiene 25 años de antigüedad. Entonces, le digo, eso demuestra que aprobar una ley de función pública es algo complicado. La negociación con los actores sociales, con los distintos niveles de administración, eso es complicado. Por lo tanto, podemos partir del principio que si usted logra aprobar una nueva ley de función pública, esta ley va a ser vigente en los próximos 25 años. Y en cambio, me está preguntando por los problemas del presente. Con lo cual, podemos hacer una magnífica ley, muy buena durante dos años y totalmente obsoleta durante los próximos 23 años. Antes que hacer una nueva ley, hay que pensar cómo queremos que sea la administración pública a 25 años vista. Y en base a este modelo, cómo queremos que sean los perfiles profesionales de los recursos humanos a 25 años vista. Y luego, hacer una ley para que sea competitiva y sostenible en el tiempo. Bueno, la mujer quizá por eso no hizo ley de función pública, porque se quedó asustada. Fíjense ahora con... Bueno, los vascos aquí son los que lo han analizado con más criterio, pero eso se venía a venir hace 20 años, pero nos hemos dado cuenta ahora que la administración pública española está envejecida. No ustedes, que los veo todos muy jóvenes, pero la media de edad de los 3.200.000 empleados públicos que hay en España, este es un dato que solo lo sé yo, y el secretario de Estado, porque al final se cansaron y nos contaron, de verdad, porque había 500.000 de diferencia según como nos contaban, a poca cosa. Y al final se decidieron mirar la afiliación en la sociedad social y en MUFACE y salió, era fácil, y descubrieron que éramos 3.200.000, pero no lo hacen público porque tienen miedo que los medios de comunicación digan que España ha crecido en 500.000 empleados públicos en un mes y lo mantienen en secreto porque según el registro central de personal somos 2.550.000. Bien, pues ¿saben la media edad cuál es? 51 años y medio. Es espectacular. Como hay datos del gobierno vasco, en los próximos años desaparece el 85% de técnicos superiores y todos los cuadros de jefaturas. Bueno, ya hemos llegado tarde para hacer un relevo y una transferencia del conocimiento como Dios manda, pero ese también es una oportunidad. Yo creo que pueden entrar perfectamente en los próximos 15 años a la Administración Pública Española entre un millón y un millón y medio de empleados públicos. Casi nada. Nuevos perfiles, gente joven muy bien preparada, totalmente digitalizada. ¿Y cómo los vamos a recibir? Con unos temarios de oposiciones del siglo XIX, con un sistema de función pública totalmente disparatado y esta gente que está comprobada empíricamente porque lo saben, va a envejecer en tres años institucionalmente. y se van a jubilar entonces a los 75 años. Los que vamos a reclutar ahora no van a trabajar hasta el 2050, van a trabajar hasta el 2065 y los vamos a tener viejos y obsoletos durante cuarenta y pico años. La Administración General del Estado ahora ha convocado plazas de oposiciones, gente que va a entrar y que va a estar cuarenta años trabajando como una de la Administración Pública y convoca plazas de auxiliares administrativos. La robótica también afecta a la Administración Pública que un auxiliar administrativo ya no hace falta en un concepto actual, moderno todavía menos. ¿Y por qué? Porque resulta que se les han jubilado aleatoriamente un montón de auxiliares administrativos y resulta que estos cuerpos de élite del Estado tan brillantes, etcétera, pues también son mayores y son muy ineficientes a nivel ofimático. Vaya tanto que no saben abrir un ordenador, que tienen pánico digital y claro, ellos no saben escribir, todos lo escriben a mano y lo pasan a alguien que lo pase limpio o lo graban, con lo cual todos han exigido que hacen falta muchos auxiliares administrativos y bailos con boca. Pero hombre, es que hacen falta los próximos tres o cuatro años hasta que se jubilen estos miembros mayores de los altocuerpos, pero luego no, estamos contratando gente que sabemos que solo nos va a ser útil tres o cuatro años y van a estar cuarenta años más totalmente descatalogados o con difícil ubicación. Busca a una empresa que te dé este refuerzo administrativo coyuntural durante cuatro o cinco años. Es decir, hay una ausencia absoluta de visión prospectiva. Yo creo que solo alcanzaremos ejercer el rol de metagobernador si adoptamos dos estrategias. Primera, mayor calidad institucional y segunda, mayor inteligencia institucional. Porque las administraciones públicas somos buenas y somos eficaces y eficientes, pero somos malas institucionalmente. Tenemos una mala calidad institucional, que son palabras mayores. Nuestras reglas del juego general no acaban de funcionar bien. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a cosas muy sencillas. Sistemas de selección. Cuidado, sistemas de selección meritocráticos y es un avance. porque las administraciones públicas no tanto en el País Vasco, españolas, la gente entra de forma heterodoxa y acaba entrando de forma clientelar todavía. Sistemas de dirección pública profesional, porque claro, todo es una impostura, no podemos perder nunca el trabajo, pero los que están arriba están bajo la arbitrariedad y discrecional del poder político. Sistemas más sofisticados de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación de políticas públicas. Esa es la parte de mayor calidad institucional que podrías poner algún ítem más. Y luego, segundo es de mayor inteligencia institucional. Miren, cuando hacemos un plan de reforma en la administración pública o de modernización, solemos incluir 200 medidas. Eso es una barbaridad. Si tú tienes 200 objetivos, no vas a hacer ninguno. En la comisión de expertos que se generó en la Generalitat de Cataluña hace cuatro o cinco años o tres, que solo hemos cinco expertos, quisimos ser mucho más sintéticos y propusimos 40 medidas de mejora. No, también son demasiadas. 40 objetivos al final no haces ninguno. En este país nunca reformamos la administración pública. La idea fundamental son otros elementos mucho más básicos y yo propongo ahora estos cinco elementos. Alguien ponga, pero tienen que ser muy pocos, cinco. Y habrá de aquí, eso puede tener un efecto absolutamente multiplicador. Yo no voy a hablar mucho de temas de calidad institucional porque me debería mucho, pero ha salido recientemente, hace tres o cuatro años, una obra magna de Fukuyama, del fin de la historia, ha sucedido que la historia continúa y ha escrito un libro de 1.600 páginas y ha puesto, se pone en serio, que habla desde la prehistoria hasta la actualidad los orígenes de las instituciones políticas. Y Fukuyama, para que vean el tema de calidad institucional, nos dice que la forma que tenemos los humanos de organizarnos de manera natural es mediante redes de familiares y amigos, entre los que establecemos relaciones de reciprocidad. Es decir, somos clientelares. Nuestra forma natural de organizarnos es clientelar, con lo cual, no pensé que la lucha contra el clientelismo era una cosa del siglo XIX o del siglo XX. No, la lucha contra el clientelismo es algo totalmente actual y contemporáneo. Fíjense que en España hemos entrado en dinámicas clientelares, que eso pervierte totalmente la administración y que eso luego explica muchas derivas en los casos de corrupción y hemos entrado por dos motivos. Pero yo digo que es clientelismo sin culpables, es decir, no busco culpables, sino se han producido dos procesos naturales. Uno, seguimos instalados en el modelo burocrático, por más que no nos guste. El 20% de su trabajo consiste en extorsionar y violentar el modelo burocrático y haceros trampas en el solitario, que es la cosa más tonta en el mundo, hacerse trampas en el solitario. Los de recursos humanos os dedicáis el 100% de vuestro tiempo a hacer trampas en el solitario, porque si no, no saldría absolutamente nada. Como el modelo burocrático no nos gusta nada, que por cierto es una forma de mantener tranquilo el magma clientelar, ya hace 20, 25 años nos inventamos el modelo gerencial. Modelo gerencial, con técnicas más de carácter privada, con los gerentes, con una cultura empresarial, que también tiene su meritocracia de forma distinta. La cuestión es que llevamos tiempo instalados en dos modelos conceptuales y eso nos genera líos. Nos confundimos. Son dos modelos conceptuales, como dos placas tectónicas que luchan por dominar una a otra. Cuando nació un modelo gerencial parecería que mataría al burocrático, pero el burocrático generó anticuerpos y quiere matar al gerencial y viceversa. Y dos placas tectónicas que chocan que generan fisuras, volcanes, etcétera. Y por ahí que emerge el clientelismo, que lo queríamos tapar, pero como tenemos dos conceptos para taparlo, al final vuelve a renacer. Un caso muy sencillo. Aquí no porque le iba a hacer los procesos de selección, pero en el resto de España, cuando uno quiere seleccionar y opta por el modelo burocrático entre que tú detectas que te hace falta un perfil profesional hasta que tienes a la persona ocupando el puesto, si quieres seguir los principios burocráticos clásicos de igualdad, capacidad de mérito, ¿cuánto tiempo tardas? Dos años si hay velocidad de crucero, como tropieces tres o cuatro años. A la calle dice pero esto es un desastre. El modelo burocrático es totalmente ineficiente. No tenemos el modelo empresarial ya adoptado y el modelo gerencial, pues vamos a contratar como hace una empresa. Y en España se ha puesto de moda, bueno, durante 20 años el sistema de contratación empresarial. ¿Y cómo contratar las empresas? Hombre, la mayoría de forma bastante rústica y precaria. Y contratamos igual que una empresa dando voces. Sale un alcalde y empieza a preguntar ¿alguien conoce a un informático? Y sale un concejal y le dice el hijo de mi vecina ha acabado la carrera. Ah, pues que venga. Le hace una entrevista y dice ¿qué majo que es este chico? Nos lo quedamos. Hombre, ¿qué majo que es este chico? No es un principio de igualdad, capacete y mérito. Es el más majo entre los majos y majas. ¿Esto ha sido clientelismo deliberado y culpable? No. No. Y es un caso de clientelismo no, pero de forma agregada sí. Porque resulta que si tú utilizas la técnica de contratar dando voces, salvo que utilices megáfono, solo llegas a circuitos sociales muy determinados, que coinciden con círculos políticos muy determinados. Y a nivel agregado, en España hemos dicho clientelismo social y clientelismo político. La Generalitat de Cataluña cuando se fundó les hacía falta mil titulados superiores del cuerpo de gestión. Porque el Estado nos transfirió maestros, sanitarios, etcétera, pero gestores, los TAC, solo cuatro. No en el sentido figurado, cuatro. Y les hacía falta mil de golpe, mil que han sido el corazón de la administración, mil que han llegado todos a subdiretores generales, mil que muchos incluso han llegado a cargos políticos importantes. ¿Y cómo los contrataron? Pues todos son del Eixample de Barcelona. Se hizo con mala fe, Pero cuando vas dando voces, los de San Adrián del Besos, los de Hospitalet, los de Santa Caloma, los de Sabadell de Tarastra, no te oyen. Y al final tenemos un modelo sectario de empleados públicos. Y eso simplemente es porque nos hacemos un lío entre los dos modelos. Otra cosa que dice Fukuyama para que entendamos lo que ha pasado en España. Fukuyama dice, mira, los países pasan por dos procesos. Un proceso de modernización de sus instituciones y luego un proceso de democratización. Ojo que el orden de los factores se altera al producto. Esto a mí me viene el pelo porque yo que soy catalán, cuando ando por Cataluña les digo a los gobiernos locales, sois una banda de clientelares y se me enfadan. Voy a la chat de Cataluña y digo, tú también eres un clientelar y se me enfadan. Pero luego ya dicen, bueno, ¿y quién no es clientelar? Digo, el Estado español. Esto en Cataluña está fatal. Entonces viene Fukuyama a salvarme y dice, fíjense, tenemos dos escenarios. Escenario uno y pone de caso y ejemplo a Alemania, donde primero moderniza sus instituciones, tardó un siglo en hacerlo, siglo XIX, Bismarck, etcétera, y una vez están modernizadas se democratiza. Y esto da lugar a un modelo que no es clientelar, que es meritocrático. Por cierto, también dice que es el caso de Francia y el caso de España, aunque con una implementación imperfecta. Aquí siempre lo hacemos todo imperfecto. Pero luego pone el contraejemplo, Grecia e Italia. Hay países que no llegaron en su momento a modernizarse y primero se democratizaron. Y fue el sistema de partidos y los partidos políticos los que tuvieron que modernizar las instituciones. Y en estos casos las instituciones son modernas pero son clientelares porque los partidos políticos de forma natural cuando diseñan una institución no pueden evitar dejar puestos de discrecionalidad y margen de discrecionalidad. Ya sea puestos de libre designación, por ejemplo. Claro, eso si lo miramos en España el caso es evidente. El Estado se modernizó de forma precaria cuando llegó a la política más o menos lo ha encontrado en blindado y lo han respetado más o menos. No lo defiendo, tiene un sistema meritocrático totalmente anticuado e ineficiente pero meritocrático formalmente. Las coerzas autónomas ¿quién las creó? Las creó la política y el sistema de partidos y no podían evitar dejar espacios de discrecionalidad. Los ayuntamientos estaban en una situación totalmente gagana y tardofranquismo. Fueron los partidos políticos que los modernizaron y bien modernizados pero no podían evitar y dejaron espacios de discrecionalidad. Por lo cual, lo que se trata es de reconocer los problemas que tenemos reales. Para tomar soluciones primero tenemos que diagnosticar la enfermedad y más si esta enfermedad no hay ningún culpable pues entonces no nos hacemos daño y a partir de aquí empezar a hacer bien las cosas porque esto es una impostura. Eso de que optamos o bien por el modelo burocrático que es ineficiente o bien optamos por el modelo empresarial que es heterodoxo. Yo como dirigía la Escuela de Administración Pública de Cataluña durante cuatro años, el IVAP en Cataluña llevaba los procesos de selección y mientras miraba aquel disparate digo voy a hacer un sistema alternativo, un sistema que sea mucho más fluido y confortable para la institución, mucho más fluido y confortable para los candidatos. El Estado tiene problemas porque no se les presenta a nadie a las oposiciones porque nadie quiere hacer este sacrificio tan disparatado como es prepararse mínimo cuatro años temarios de oposición de carácter memorístico. Un sistema que mida no solo contenidos memorísticos sino que mida más actitudes, aptitudes, nuevas competencias, que todo se haga de forma rápido en un solo día como una selectividad o un MIR y luego con un sistema de selección de entrada pues mucho más selectivo para detectar exactamente competencias, actitudes y aptitudes. Bueno, yo no soy especialista, lo tengo publicado este modelo. Eso lo toman tres o cuatro especialistas y lo dejan perfecto. Pero luego pensé eso de implementarlo debe ser muy difícil. Como mínimo hay que cambiar lo que en este país nunca se puede cambiar que es la Constitución. Pues no señor, no había que cambiar la Constitución. De hecho, no había que cambiar ni una sola ley. Si queremos sistemas modernos de selección totalmente eficaces, eficientes, fluidos, etcétera, lo podemos hacer mañana mismo si queremos. Todo es una gran impostura. Ya nos va bien que el sistema esté burocratizado y sea ineficiente porque así todos buscamos alternativas y nos hacemos trampas en el solitario. Vamos a mejorar estos elementos de calidad institucional. Bien, aquí no insisto más y quiero ir a los temas de inteligencia. Evidentemente todos somos muy inteligentes pero de forma agregada no tenemos inteligencia institucional. y eso es un grave problema. Tenemos una ausencia de datos espectacular. Nuestro problema es que no tenemos datos y si los tenemos no tenemos capacidad para analizar estos datos. Y recuerden que eso es ejercer el rol de metagobernador. Yo no tengo ni datos del impacto económico que es algo que habría que teóricamente es fácil del impacto económico de mis decisiones. si abro una nueva carrera yo no sé si me va a salir más cara más barata si voy a ganar o perder dinero. Yo pido datos datos y más datos para tomar decisiones en los puestos que he ocupado y nunca nadie me los proporciona. Y digo ya sé que es difícil acepto un margen de error del 50% que ya es aceptar pero es que prefiero más un dato con un margen de error del 50% que ningún dato. No tengo. ¿Cómo puedo dirigir mi universidad? Dirigir una universidad es algo complejo aunque sea pequeña. Es como dirigir un estado. Pues resulta que tengo los de biomedicina que van de catalanes por la vida. Dicen nosotros ganamos mucho dinero en los proyectos europeos luego la universidad se queda al canon y la tasa de retorno es muy baja. Y de ahí viven los extremeños andaluces es decir los de humanidades políticas derecho y yo no lo sé los de tecnología vienen con otro rollo los de derechos y humanidades nunca vienen porque tienen miedo que les pegues un hachazo y es que en mi universidad no tengo todavía contralanalítica que es lo mínimo que hay que tener para tener una cierta solvencia de saber lo que te cuestan las cosas. Y yo siempre le digo al gerente cuando tengas contralanalítica pues hazme balanzas fiscales porque yo sospecho que estos de biomedicina pues es cierto que ganan mucho pero gastan todavía más. Pero no tengo datos porque no hacen experimentos que son caros ellos experimentan con animales vivos no saben lo caro que es tener un estabulario ellos experimentan con ratas además se dedican a temas de drogadicción y todas fuman puros montecristos cohibas van hasta arriba de coca compro mucha coca en la universidad el mejor puesto de trabajo es el de rata en mi universidad. Ahora como han descubierto que el genoma es más parecido a los humanos el de peces el otro día los que limpiaban se equivocaron de producto y nos mataron en la pecera a 4.000 peces y 40.000 larvas ahora estamos negociando con el seguro pero ¿quién ha repuesto los peces y los ha comprado? Nosotros con lo cual si no tengo las balances fiscales yo no puedo dirigir este centro que es complejo yo no me conozco ni a mí mismo para tomar decisiones y luego nos dimos cuenta que hay el 50% más de alumnos que están en el sector privado que están en universidades privadas que están adscritas a la nuestra en fundaciones etcétera el 50% ni más ni menos de esos todavía tenemos menos información que esto es nuestro holding institucional todos los grandes ayuntamientos o mediados tienen sus empresas públicas sus consorcios sus órdenes autónomos si no nos conocemos a nosotros mismos toda esta red la conocemos todavía menos y tenemos una enorme incapacidad de ejercer el rol que nos corresponde de principal y ahora me han nombrado responsable de los centros adscritos de la parte privada de la universidad si antes tenía cero datos ahora estoy en situación de congelación a nivel de datos tanto datos datos y más datos porque fijaros que no tenemos ni datos sobre la interferencia de políticas públicas todos sabemos que si intervenimos en una política pública eso afecta a otra política pública y solo digo a nivel económico que tendría que ser el más sencillo de cuantificar todos sabemos que si durante la época de crisis intervenimos y recortamos en políticas sociales nos incrementa el gasto sanitario si yo suprimo la atención a los gentes mayores monoparentales de los servicios sociales me ahorro este dinero pero luego se me incrementa y dispara el gasto sanitario ¿por qué? porque esta gente está peor cuidada y resulta que se pone más enferma o bien se siente tan sola que el único sitio donde tiene conversación es en el dispensario médico problema la hora de médico es más cara que la hora de trabajador social tenemos intuiciones pero no tenemos datos hace tres a cuatro años estuve en unas jornadas de mediadores municipales y me encontré de golpe a 250 mediadores municipales solo de la provincia de Barcelona yo me asusté en un anfiteatro y yo daba la conferencia y pregunté cinco minutos antes oye ¿y qué hace un mediador municipal? que no tenía ni idea y me dijeron todo tipo de mediaciones digo, puede ser un poco más explícito o concreto mediaciones por temas de consumo antes de ir a la junta arbitral a la OMIC a la agencia autonómica de consumo vale, bien también hacemos mediaciones de carácter intercultural minoría gitana ahora con la migración se generan muchos conflictos los musulmanes por su fiesta matan la cabra en la calle a los doles da asco en el matadero es imposible que lo maten en la bañera de forma discreta bueno, ese tipo de cosas que son importantes incluso ya me quedé alucinado con el género incluso hacemos conflictos intergeneracionales padres e hijos incluso conflictos de pareja bien entonces yo les dije en medio de la intervención les dije mire seguramente ustedes dentro de un año a la mitad los habrán echado a la calle no fue el más popular en la sala porque le dijo claro ustedes cuando el alcalde agobiado que cada año tiene que recortar un 5% del presupuesto les va a hacer la misma pregunta que he hecho yo oye ¿qué hace usted mediador municipal? y les va a contar la literatura mire hacemos todo tipo de mediaciones de consumo interculturales incluso familiares y el alcalde se va a quedar impresionado hay que ver qué nivel de calidad que le damos a los ciudadanos que cuando uno tiene un conflicto de pareja va un funcionario y les hace terapia pero luego dirá caramba pero esto no es Suecia esto España somos pobres y estamos en crisis yo no tengo dinero para reponer las bombillas que está el pueblo medio apagado a oscuras y la gente se queja que se siente inseguro y aquí estamos pagando terapia de pareja a la calle porque resulta y dice el ejercicio una metáfora de las mías de Microsoft mira el político tiene que hacer el powerpoint que es fijar los objetivos hay muy pocos políticos que hacen el powerpoint nosotros como funcionarios somos encargados del Word de escribir la literatura de cómo conseguir estos objetivos y eso entre el powerpoint y el Word nos hacemos un lío espectacular y nos olvidamos del tercer programa que es muy antipático que es el Excel yo digo quiero Excel Excel y más Excel que son sumas y restas no es complicado matemáticamente es complicado conceptualmente la cosa es usted por cada 100 mediaciones que hace a nivel de consumo si no las hiciera ¿qué pasaría? ¿cuántos irían a la Junta Arbitral? ¿cuántos irían a la OMIC? ¿cuántos a la Agencia Autonómica de Consumo? ¿cuántos acabarían en juicio? el 100% va a ser en juicio eso no se lo cree nadie pero quizás el 50% sí que va a la Junta Arbitral o quizás el 40% va a la Agencia Autonómica y quizás el 20% o el 10% va a un juicio vamos a ver qué cuesta todo esto por cada 100 mediaciones matrimoniales que hacemos todo acaba con conflicto de género y el tipo en la cárcel esto no se lo cree nadie pero hombre quizás el 50% hay palabras un poco altas y hay una pequeña intervención policial para ver lo que pasa a lo mejor sí o quizás el 20% acaba en juicio o el 5% o el 1% acaba con el hombre en la cárcel alguien en la cárcel nos cuesta un potosí gasta más que un empleado público nosotros tenemos la competencia en centros penitenciarios y lo conocemos bien con lo cual bueno ustedes si hubieran hecho el excel pueden decir al alcalde este es el relato y además ahorramos al ayuntamiento tanto, tanto, tanto tanto y tanto y además le ahorramos a la comunidad autónoma y además le ahorramos al estado ya está usted tardando en pedir a la comunidad autónoma y al estado que pague una parte de mi salario porque estamos ahorrando dinero de carácter público todo eso no lo sabemos por falta de datos y por falta incluso de programas más sofisticados algunos lo utilizáis como programas tipo data warehouse que son programas de inteligencia institucional ahora muy tarde lo estoy implantando en mi universidad ¿qué consiste? pues consisten de integrar las distintas bases de datos que por cierto todas son potentes pero todas viven en una lógica de autismo y bajo una propiedad feudal por parte de quien lo gestiona el de personal nunca accede datos no, pues yo los chupo todos boom y lo meto en el data warehouse eso me costó muchos disgustos los de economía estos todavía se resistían más de forma nomantina pum los datos para allá y datos de actividad pues la docencia cuánta gente aprueba cuánto suspende convocatorias número de clases que hacen los profesores evaluación de todo y luego todo lo que hacemos en investigación papers publicados proyectos ganados cómo se gasta todo en la misma base de datos y luego se trata de cruzar estos datos y empiezan a salirnos una mayor inteligencia ahora tengo los datos que me ha costado 3 años solo ahora la gente no sabe qué hacer con los datos y dice esto me va bien para hacer una memoria pero como cuadro de mando no me sirve es que no es un cuadro de mando es un programa de inteligencia institucional mandé la Generalitat de Cataluña que ejerce nosotros somos 7 universidades públicas ustedes solo tienen una nosotros somos 7 y el principal quien nos paga y hace la política es el gobierno catalán cuando yo fui vice rector hace 15 años cuando el gobierno catalán me llamaba a una reunión yo iba súper alegre y contento y no tiene sentido que vayas alegre y contento cuando tú eres el ratón y te convoca la rata perdón la rata el gato no tiene sentido pero yo sabía que el gato era tonto íbamos a ir a las universidades y les empezamos a pegar unos rollos que al final conseguíamos que nos pagaran más dinero por lo que teníamos pensado hacer o incluso por lo que ya teníamos hecho y cuando salíamos nos pegamos un panzón a reír luego dejé mi empleo de vice rector y me fue a trabajar en el gato tonto la ciudad de Cataluña pero en otro ámbito y cuando regreso vuelvo a ser vice rector al cabo del tiempo me llama el gato y yo voy todo contento el gato es tonto no sé qué cierto que hacía mucho tiempo que había comprado un programa que se llama Data Warehouse y nos tenía fritos pidiendo información pero como era tonto era igual llego allí y me encuentro un gato tremendamente fiero con las uñas súper afiladas que en cuanto movía el pie hacía faz y ya me había pillado desde entonces le dije al rector que no quería ir nunca más a las reuniones porque yo no soy masoquista y que fuera otro pero es que llegó a ser tan inteligente el gato la autonomía ya no existe universitaria de la inteligente que es el gato porque el otro día me llama director general de universidades y me adivina el pensamiento me dice vicerector ¿qué te estás planteando tomando esta decisión? y yo no se lo había comentado ni al rector digo ¿usted cómo lo sabe? ¿tiene telepatía? y dice pues no lo hagas y en cambio acepto esto me adivina el pensamiento y me adivina el futuro ¿y eso por qué? hombre porque con sus datos veía que yo me encontraba en una encrucijada que resulta que otras universidades ya se habían encontrado hace un tiempo y todos habían tomado la decisión que era más enxata que era la misma que quería adoptar yo pero ya había visto que era una mala decisión con lo cual me adivina el pensamiento y me da propuestas de futuro bastante enseñadas eso es inteligencia institucional claro porque para eso hacen falta datos no vamos a ser el rol de metagobernador si no tenemos información y ya no es información solo de nosotros mismos e información solo del entorno sino es información sobre los actores privados con ánimo sin ánimo de lucro que participan en esta orquesta y en esta coral de entre todo lo haremos todo si queremos ejercer el rol de metagobernador y luego nos hace falta capacidad analítica y con eso acabo yo creo que cualquier jefe administrativo y cualquier titulado superior tiene que ser capaz de hacer lo que los académicos llamamos un policy paper un policy paper es que un empleado desde su atalaya profesional ve venir un problema y lo describe ojo que si no hacemos nada en seis meses y un año vamos a tener este problema y luego ante este problema le busca una solución la propone y por lo tanto tiene que dominar técnicamente la materia si es salud salud si es deporte es deporte etcétera tiene que hacer un discurso jurídico porque quizá hay que cabrar una orden un reglamento o hay que adaptarlo a la actual normativa tiene que hacer un análisis económico porque eso del coste cero es una falacia todo vale dinero y excepcionalmente te ahorras dinero tiene impacto económico esta solución tienes que hacer un análisis de recursos humanos porque esta solución puede implicar redimensionamiento de plantilla reciclaje nuevos perfiles etcétera tienes que hacer también un análisis de carácter estratégico ojo que habrá resistencia al cambio podemos hacer esto luego el otro y así va a pasar de forma más fluida y todo eso en un papel en un trabajo de cuatro páginas porque sabido que los alcaldes no leen más de cuatro páginas seguidas no hagan tesis doctorales bueno yo que los pedía yo no recibí nunca policy papers todo el mundo dice no es que no tenemos tiempo es que el día a día nos consume es que tenemos que reservarnos un espacio para análisis estratégico para ver con sus retos de frente porque claro entonces si no somos una relación totalmente a ciegas yo como directivo porque he ocupado distintos puestos tomo decisiones a ciegas sin saber exactamente lo que decido mira cuando viajas al extranjero no sé por qué tienen esta manía de preguntarte estado civil y profesión ¿quién les importa? pienso yo pongo sexador de pollo siempre pongo bromas el otro día iba con mi esposa y puse guitarrista y ella bailarina luego lo pasé mal porque digo a ver si nos hacen hacer una performance y yo no sé tocarla ella sí que sabe bailar pero yo ni una cosa ni la otra bien ahora ya no tengo este problema porque ahora siempre pongo mi oficio real que es bombero yo lo que soy es bombero porque siempre se genera un incendio voy a ella de forma burocrática con la manguera y cada vez que apago el incendio revivo el día de la marmota y pregunto pero este incendio no se podía haber previsto no se podía haber evitado no, no vicerector no, no director totalmente sorprendente imprevisto no el 90% de los incendios que nos encontramos alguien desde su atalaya tenía que haberlo previsto y por lo tanto adoptar las medidas propias si eso no somos capaces de hacerlo a nivel interno mucho menos en estos cambios que tenemos a nivel tecnológico a nivel social a nivel político para ejercer esta nueva función que es el rol de metagobernador con lo cual apostemos por mayor calidad institucional que quiere decir esto nuestras instituciones públicas no están preparadas para el cambio no son contingentes no son flexibles están totalmente agarrotadas por su modelo burocrático pero además están agarrotadas es como el dibujo de Gulliver que creo que son los liputienses lo tienen atado por todas partes está el hombre que no se puede mover porque aquí los liputienses son los políticos que tienen capturada la administración pública pero cuidado los liputienses también son los sindicatos que tienen capturada y muy gravemente la administración pública también somos nosotros en nuestras intenciones de carácter corporativo y cuidado como ya estamos en un sistema complejo de gobernanza también estamos capturados por intereses privados porque todas las empresas que trabajan en este sistema de gobernanza no quiere que nos movamos porque ya les va bien tienen unos sobre beneficios del 25% según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ojo asociaciones y movimientos sociales tampoco quiere que nos movemos porque quiere mantener las subvenciones y que aquello no cambie mucho de criterio por lo cual estamos atados por todas partes nos tenemos que quitar todos estos corses invertir en mayor calidad institucional y en mayor inteligencia muchas gracias Aplausos Buenos días Carlos comentabas hace un momento que pues cuando diríamos te planteaste la reforma pues de un tema muy concreto de gestión de recursos humanos como es el sistema de selección y provisión decías que te habías dado cuenta que no exigía grandes cambios normativos o sea que no era un problema pues un poco el marco legal pero ¿cuál es el papel por ejemplo en una reforma de ese sistema como podía ser de otro relacionado con la gestión de personas de lo que es la negociación sindical es decir del papel de los sindicatos cuando uno se plantea la modernización en el ámbito de la gestión de personas Mira yo creo que el gran tema para ejercer el rol de metagobernador es el tema que tenemos que mejorar totalmente las reglas en gestión de recursos humanos esta es la clave porque además es nuestro capital y ahora estoy escribiendo un libro con Miquel Salvador sobre gestión moderna de recursos humanos donde hay una parte que escribe Miquel Salvador porque él es especialista en todo aquello que la literatura que básicamente los habéis hecho practitioners no académicos de hacer un sistema moderno de recursos humanos que es sistemas de competencias sistemas fluidos de selección ámbitos funcionales en vez de cuerpos grupos etcétera carreras horizontales bien pautadas una carrera específica de carácter directivo evaluación del desempeño todo esto está escrito pero está en cajones guardado bueno hacer aflorar este conocimiento y luego como yo no domino el tema me dedico a la parte conceptual en la parte conceptual mis principios y va a ser un texto bastante demoledor y disruptivo porque yo creo que en materia de gestión de recursos humanos tenemos ya no valen sistemas incrementales de cambio la única forma es dinamitar nuestro modelo de función pública hay que pegarle una bomba destrozarlo todo y empezar desde cero hay que volver a reflexionar sobre quién tiene que ser funcionario y quién no hay que plantearse totalmente la política retributiva hay que plantearse de forma radical el tema de la negociación colectiva incluso porque es descartable y eso aquí va a sonar fatal prohibir a los sindicatos en la administración pública eso sí que implicaría cambiar la constitución mire es que los sindicatos yo los defiendo mucho porque son la parte débil los trabajadores pero en la administración pública ¿quién es la parte débil? la parte débil es la patronal yo tengo cara de patronal pues mi universidad soy la patronal y soy yo el que negocio con los sindicatos pero yo no soy la patronal yo soy un profesor más que me ha nombrado el rector porque me tiene confianza ni tengo las competencias además me votan democráticamente con lo cual siempre tengo las manos atadas a la hora de la negociación y al final la patronal y el propietario son los ciudadanos y los sindicatos y nosotros corporativamente mi corporación es especialmente peligrosa capturamos las instituciones públicas y nos hacemos del todo sensibles o cambia la cultura sindical las reglas del juego o incluso se podrían suprimir en el ámbito de la administración pública pues qué barbaridad no, no queríamos desprotegidos tenemos un problema se hace un árbitro neutral un arbitraje y ya está sin entrar en estas lógicas porque en el ámbito de la universidad es tremendo no diré que universidad pero hay una universidad y no me la invento porque las veces como además de ser administraciones públicas somos democráticas internamente eso ya es el disparate y se presentan los sindicatos y dicen pero bueno ¿se han fijado ustedes que es una brutalidad que llegamos del metro aparcamos el coche encendemos el ordenador y nos ponemos a trabajar? es un acto de violencia de fractura nos hace falta un periodo de precalentamiento antes de trabajar unos estiramientos taichi algo y tienen negociado por convenio no me lo invento que todos tienen un cuarto de hora al día de precalentamiento que en la práctica consiste que todos llegan un cuarto de hora más tarde un cuarto de hora más tarde por cuatro mil empleados y todo eso lo pagan los ciudadanos en otra universidad no les dio por precalentamiento antes de trabajar él les dio por el deporte es que tenemos que estar en forma etcétera y tal y tienen por convenio quince horas al mes dentro de horario de trabajo pueden practicar deporte y este donde está en su hora de pádel en la instalación deportiva que va gratuita porque es de la universidad y claro me vienen a mí los sindicatos y yo soy un esclavista y un salvaje porque no les doy ni precalentamiento ni pueden hacer deporte y dicen que todos están gordos y se me ocurre una idea ahora que se jubila algo alguien vimos que esto de la jubilación sí que puede ser como una muerte civil y dijimos bueno pues cuando alguien se jubila si quiere puede mantener el correo el mail puede tener acceso gratuito a la biblioteca las conferencias un despacho compartido es decir si quiere que forme parte de la comunidad universitaria hasta el resto de sus días le proponemos esto a los sindicatos y dicen es verdad no habíamos pensado esto de la jubilación como una muerte civil pero su propuesta no nos parece no nos gusta nada nosotros tenemos otra mucha mejor que cuando uno cumple 50 años trabaje una hora menos a la semana cuando cumpla 51 dos horas menos a la semana yo que ya tengo 54 cuatro horas menos a la semana y así cuando se jubile no hay muerte ni nada porque uno está acostumbrado a la ociosidad yo que soy un radical defensor de la administración pública de los servicios públicos y del rol de los empleados públicos cuando salgo de la reunión empiezo a gritar como un loco hay que privatizarlo todo esto es totalmente insostenible esto no puede ser y hablo de una cosa mucho más concreta y que nos interpelamos a nosotros mismos yo formo parte de la lógica corporativa en mi universidad decidimos que tenemos que cambiar y entonces hago unas sesiones a profesores PAS alumnos que eso ya es difícil y les convenzo de que la administración pública tiene que cambiar porque si no podemos desaparecer y contra todo pronóstico los seduzco dicen es verdad y luego me preguntan ¿y cómo tenemos que cambiar? digo pues no lo sé porque resulta que los sistemas pedagógicos cambian tanto que yo no sé exactamente qué modelo de la universidad vamos nos va a hacer falta dentro de diez años no lo sé pero el que sí sé es que la actual es totalmente ineficiente y además totalmente inflexible con lo cual lo que propongo es un modelo intermedio que quite peso burocrático que lo haga mucho más ligero que lo haga mucho más contingente que lo haga mucho más rápido para el día que sepamos qué modelo nos hace falta poder cambiar de forma rápida y no de más diez años porque habremos desaparecido bueno y propongo un modelo alternativo y contra todo pronóstico la gente va y me lo compra dice nos gusta este modelo yo no me lo podía ni creer y vea con hemorragias de satisfacción y luego viene el momento trágico de veinticinco centros académicos lo reducía a ocho todo el mundo estaba de acuerdo pero cuando lo empiezo a implementar me sale el famoso pero a mí no voy allí y dice a mí no ¿cómo que a ti no? es que solo me quedan cinco años para jubilarme voy otro y dice a mí no no me fastidias es que a mí solo me quedan quince años para jubilarme es que en quince años estamos muertos según los pronósticos fíjate la única cosa que pido a los empleados públicos es que se reciclen algo que aprendan nuevas competencias porque tenemos nuevos retos y segundo elemento que pierdan algún galón en la guerrera porque no les bajo la retribución estos que son jefes y dejan de ser jefes les pido que se reciclen un poco para asumir otras responsabilidades y que pierdan un galón simbólico pero retribución le retribuyo igual fíjense que diferencia con la empresa privada donde hacen los cambios a lo bestia aquí hacemos un cambio muy suave y muy liviano pues no señor a mí no y ya estoy tan desesperado que apelo a un nuevo valor que creo que tenemos que fomentar en la administración pública que es el valor de la sostenibilidad institucional intergeneracional y digo vamos a ver por su egoísmo y su resistencia por un tema tan menor usted está impidiendo que sus hijos y sus nietos disfruten de una universidad pública de calidad estamos jugando con nuestro egoísmo no con la propia institución y con los compañeros estamos jugando el futuro y la calidad de vida de nuestras futuras generaciones con lo cual ya apelo a la desesperada al final lo hemos aplicado pero con muchas resistencias y con muchísimos problemas tenemos que cambiar el marco mental cuando digo eso que hay que inventar la función pública quiero explicarlo bien yo no soy ningún salvaje ni ningún revolucionario loco nosotros nosotros continuaremos con las reglas actuales porque sería injusto que ahora a mitad de la partida cambiáramos las reglas del juego es más incluso acepto comerme algún sapo en los próximos años que no es de mi gusto en España tenemos a 400.000 interinos algunos muy buenos imprescindibles pero otros no tan claramente buenos y que todos han accedido la mayoría de forma heterodoxa es decir no meritocrática y ahora los sindicatos exigen a plantillarlos a todos a hacerlos laborales fijos o funcionarios pues bien yo estoy dispuesto a plantillarlos todos porque puede ser incluso una injusticia social echarlos pero mi idea es pero a partir de aquí en tres o cuatro años vamos a cambiar totalmente las reglas del juego esta es mi moneda de cambio no toco nada de ahora no toco nada en los dos o tres años hacemos ya las últimas salvajadas y las últimas trampas en el solitario pero a partir de tres años se cambian de forma radical las reglas del juego pero radicales yo hago mi propuesta pero luego con los preceptos ya haremos una nueva propuesta no una reforma incrementalista una reforma espectacular lo hablé hace poco también con el ministro con el ministro Sevilla y él me dijo yo aposté por el EB porque era una mejora incremental de la función pública pero ahora estoy contigo que ya no valen medidas incrementales está en una situación de cambio y de presión tan grande que aquí hace falta una auténtica revolución y una auténtica fractura pero ad futuro y eso lo veo perfectamente porque fíjense es que va a entrar un millón o un millón y medio de empleos públicos como entren con las actuales reglas del juego los vamos a hacer viejos vamos ahora a hacer nuevas reglas que pueden ser reglas evidentemente también muy favorables socialmente para nosotros pero quizá con no tantos entre comillas y a privilegios Sí, Carles pensando en esta oferta pública de empleo masiva que pueda haber y con ese millón y medio de personas que se van a incorporar si ponemos el foco en los jóvenes ¿cómo animarías a los jóvenes para que quieran acceder al empleo público? sabiendo toda esa perspectiva de futuro de complejidad si es que en su caso lo animarías Claro, es que fíjense que tenemos el complejo de que no somos competitivos yo lo he hecho prestamos buenos servicios públicos somos innovadores trabajamos con valores esto es muy sugerente para las nuevas generaciones es tremendamente sugerente leanse a Mazzucato con el Estado Emprendedor en los dos últimos libros donde nos sube la autoestima donde se demuestra que la administración pública no es la retaguardia y la mala gestión es la vanguardia de la gestión mundial nosotros somos muy seductores para la gente joven lo que pasa que no es seductor nuestras reglas del juego que son propias del siglo XIX no es nada seductor los sistemas de oposición que hay actualmente por ejemplo los que son meritocráticos los clásicos del Estado Español donde resulta que son totalmente memorísticos por cierto según los psicólogos de la organización dicen que su nivel de eficacia al ser vinculados a temas de puestos no es más del 40% pero que además se preguntan cosas que luego no tienen que ver con el puesto de trabajo su nivel digamos de acierto baja menos del 30% es decir sistemas meritocráticos que no lo acertamos en 7 de cada 10 esto es muy muy ineficiente y además con sistemas de que está estudiado por artículos para que uno se saque una posición en cuerpo del Estado necesita 4 años de prepararse a la oposición eso se rompe el principio de igualdad porque ¿qué familia puede agantar con su renta tener a alguien que después de graduarse se esté 4 años en Madrid porque si no estás en el ambiente en este caso hablo del Estado y preparando en una academia y con un preparador privado y luego el 70% lo dejan con una media de 4 años trabajando y estudiando y hay mucha gente que acaba deteriorado y acaba trabajando de pastor después de hacer este esfuerzo todo eso ahora los jóvenes no piensan pasar por este realte por este peaje igual que no les va a gustar mucho estos sistemas tan rígidos y estrictos de función pública cuando ahora todo es flexibilidad y donde curiosamente la retribución es un valor importante pero lo que más valoran ahora es su capacidad de innovación de cambiar de trabajo etcétera con lo cual tenemos que cambiar también las reglas porque ahora no somos nada seductores pero es que yo no creo que no tengamos ningún problema porque hay una parte muy importante de la juventud que tiene valores de bien común de interés general y de estar al servicio de los conciudadanos como todas las generaciones pero esta también y además lo que hacemos nosotros es enormemente bonito y sugerente y es enormemente diverso y es enormemente estimulante con lo cual de venir quieren venir y retribuir retribuimos relativamente bien en algunos aspectos relativamente mal en otros pero solo se trata de poner un poco de orden en el sistema de retribuciones para que también sea realmente muy estimulante solo es nuestras reglas institucionales donde ellos se asustan cuando ven que aquí cuando hay un cambio político te afectan el trabajo hasta el conserje como hacer las fotocopias eso no es plato de buen gusto a nadie eso no les gusta me refiero a todos no solo nuestra lógica corporativa también la lógica política que tenemos que estar un poco más blindados y tener instituciones de carácter mucho más sólido y no dar bandazos según el cambio de gobierno de una forma tan extraordinaria y tan fenomenal pero creo que tenemos una enorme potencialidad si nos refinamos institucionalmente claro porque y con eso acabo yo como profesor de ciencia política mis alumnos siempre intento que quieran trabajar en la administración pública que tengan valor público y muchas veces lo consigo y después que tengo nunca me va a ver ningún alumno cuando doy clases pero luego tengo un amplio servicio postventa y me viene a ver a posteriori y algunos dicen me lo he tomado en serio quiero trabajar en la administración pública quiero trabajar en un ayuntamiento quiero trabajar en la comunidad autónoma y entonces nos ataca una dosis de realismo y yo le pregunto ¿tú conoces a alguien? hombre tú conoces a alguien no es un valor público y eso es un problema bueno Carlos Carles muchas gracias es que regasco por tus conocimientos y por compartirlos claro es que regasco chalo te pongo yo aplausos Gracias.